Música Todas las noches intento saber Que fue lo que hice pa' merecer Este rencor, lo que nos pasó Lo que sucedió Quizás solo fui temporal, nada más O el peor ser humano que existió jamás Es el final, es la verdad Es el final Te di mi vida, te di mi amor Te dito el dinero, te di la razón Y se perdió, nada importó Todo acabó Te di las estrellas en mi corazón Te di chocolates, flores por montón Me dio depresión, algo se rompió Cuando dijiste que todo cambió Y no esperé que esto fuera eterno Todo tiene su final Eso lo comprendo Solo no esperaba que fuera el momento Todo acabó Y no esperaba realmente nada a cambio Lo hice por amor Desde lo más puro de mi corazón Fue la mejor vención Fue la mejor vención Fue la mejor vención De mi que nadie dio Morfialidad Me volví tu apoyo incondicional Te di las estrellas en mi corazón Y no esperaba que fuera el momento Y no esperaba que fuera el momento Y no esperaba que fuera el momento Más, muchas happily De mi que nadie dio Es que yo me enamoré Tú me quisieras Te de las estrellas en mi corazón Te de las estrellas www.x0000.альнымmal